Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videito hablando sobre el tema Black Clover Mobile de la beta y todo lo demás Algunas personas me habéis estado pidiendo mi opinión sobre el jueguito, le he estado dando sobre todo en directos Y de hecho, pues bueno, hoy es mi día libre, no creo que haga directo, aunque sinceramente me apetece Me apetece ponerme en directo a jugar un ratito al Pokémon, que es lo que estoy haciendo recientemente Hasta que salga Black Clover Mobile o hasta que haya algo realmente interesante del mundo gachil Que me apetezca hacer constantemente en directo, pues no os voy a mentir, lo más normal es que en directo me tire pues viendo anime Y jugando a los juguetitos que me apetece, que en este caso es el Pokémon que lleva un vicio espectacular Pero bueno, insisto, en estos directos os he estado comentando que es lo que me ha parecido la beta Y sencillamente quiero hacer este vídeo para deciros que es espectacular, de verdad O sea, las expectativas ya de por sí estaban bastante altas, después de todo lo que habíamos visto, después de todas las publicaciones Después de la calidad gráfica que se había estado viendo en el juego de Black Clover Mobile Pues qué queréis que os diga, yo ya estaba muy hypeado y lo sabéis de sobra O sea, yo os llevo dando por el culo con el juego desde hace muchísimo tiempo Enseñándoos simplemente, pues bueno, scans, enseñándoos leaks, enseñándoos, yo qué sé Lo que los desarrolladores nos ponían, una foto del propio desarrollador trabajando en su Windows En su tal, eso, eso, trabajando y ya está, y yo flipando Y yo flipando, pues bueno, me ha sorprendido más Estoy muy contento después de probar esta beta Aún queda unos cuantos días, la beta dura desde antes de ayer Estaría 30, es decir, aún vamos a poder probarla unos cuantos días más Y a pesar de que, no os voy a mentir Ayer tuve un poco de suerte, pero he tenido en general bastante mala suerte en términos de gacha y tal El juego es súper generoso, el juego te da un montón de recursos Esto hay que cogerlo con pinzas porque al final es una versión de prueba Y por norma general, en las versiones de prueba te dan más recursos para que los seas capaz de probar prácticamente todo Es decir, para que consigas más personajes, para que testes cositas y tal No sé si todos los recursos que nos han estado dando durante estos dos días de beta Son los que vamos a conseguir cuando salga el juego En el caso de que eso sea así, sería sencillamente increíble Lo único que dudo realmente de que llegue a aparecer cuando salga el juego oficial Sería, pues bueno, todas las encuestas que están haciendo diariamente Con las cuales te están premiando con, pues bueno, gemitas, ¿no? Gemitas para tirar, que en este caso son cristales oscuros, creo que se llamaban Creo que sí que se llamaban cristales oscuros En general la cosa es que dan una auténtica barbaridad de recursos Estoy muy contento, el sistema de subida de personajes y todo lo demás Son cosas de las que quiero hablar en otros videitos Pero ya sabéis que no os puedo enseñar nada Yo lo que estoy haciendo es grabar una auténtica barbaridad de contenido Y mi intención es aprender lo máximo posible de cara a la salida oficial del juego ¿Qué es lo que voy a hacer en estos días? Pues voy a coger absolutamente todos los personajes que tengo Voy a apuntarme literalmente todo lo que hacen Y quiero de por sí aprendérmelo como tal O sea, literalmente voy a estudiar Quiero estar preparado para que en el momento del lanzamiento Este canal sea pues una biblioteca Una enciclopedia de contenido de Black Clover Mobile Para que lo sepáis absolutamente todo Oye, que hace 5 me pasó esto Bueno, pues con este personaje que hace precisamente esto, esto y esta combinación Pues la verdad es que puedes hacer un buen apaño Sinceramente me quiero fijar sobre todo en los personajes SR gratuitos Y en los personajes R y SR que aparecen en el banner Porque sí que es cierto que sacar los SSRs Pues es algo que nos puede pasar absolutamente en todo el mundo Y de hecho hay unos cuantos que ya he estado probando Que son una auténtica locura Pero sí que es cierto que siempre me ha molado el hecho de intentar Pues bueno, hacer cosas alternativas Utilizar personajes que no se utilicen mucho en la mayoría de los juegos Y en este tipo de casos pues sinceramente Quiero hacer lo mismo Quiero intentar también hacer contenido que no se base en Pues ten la unidad que acaba de salir y ten la unidad más fuerte Siempre mola poder hacer equipos alternativos y poder hacer cositas El gameplay te invita a ello, la verdad O sea, de momento tampoco me he encontrado con retos realmente increíbles Al final, insisto, es una beta Acabarán apareciendo más eventos que sean bastante más challenging y tal Y lo que he estado viendo pues ha sido una barbaridad de contenido En términos de, pues eso, de variedad Realmente esto no lo inventa Black Clover Mobile Lo hemos visto en muchos otros gachas Lo hemos visto en muchos otros juegos Y es por lo típico, que si la versión de historia Que en este caso, pues, es espectacular La parte de la historia es sencillamente increíble Estábamos acostumbrados ya por Grand Cross Y yo creo que en este caso Black Clover Mobile lo está haciendo mejor No es que estés... O sea, en Grand Cross, en Seven Deadly Seas Grand Cross Ya estabas viendo el anime de The Seven Deadly Seams Pero en este caso te lo representan Que es literalmente el anime pero en 3D O sea, en Seven Deadly Seams Grand Cross no siempre he tenido esa sensación A lo mejor es más una representación Pero es que aquí literalmente están recreando el anime Están recreando todas las escenas del anime Lo cual es una auténtica locura En los tutoriales te los presentan como con personajes chibi Que también es algo relativamente gracioso La exploración por el mundo aún no la he toqueteado mucho Pero puedes literalmente pararte a hacer chorradas Pararte a explorar, pararte a pescar O sea, para conseguir materiales Para que echar mi cocina Es una maravilla, de verdad De verdad que yo estoy totalmente sorprendido Sí que es cierto que en los emuladores no va especialmente bien Que es donde estoy grabando absolutamente todo Pero esto son cosas de rendimiento que se acabarán solucionando Sobre todo cuando salga el juego Esto es totalmente normal Al final esto es una beta Y es normal que el rendimiento en algunas ocasiones decaiga Pero os lo digo desde aquí Y os lo he dicho en directo Y os lo he dicho en muchas ocasiones El juego está para sacar El juego más allá de unos cuantos bugs Unos cuantos... Sí, unas cuantas chorradas al final Está para sacar Está para salir Yo tengo mis apuestas Y yo creo que para enero, febrero Tendremos ya el juego Nuestros dispositivos móviles de forma oficial No sé si después de esta beta cerrada Lanzarán una beta abierta Yo de todo esto ya sabéis que os voy a ir avisando de absolutamente todo Porque si queréis novedades de Black Club Mobile Ya lo habéis visto durante todos estos meses Lo vais a tener absolutamente todo por aquí Y de hecho mi intención es traeros videitos también hablando En particular de distintos aspectos De lo que me ha ido apareciendo el juego Que si el sistema de gacha Que si el sistema de entrenamiento Que si el sistema de awaken Que si el gameplay como tal Son cositas que os quiero ir comentando Pero como os mencionaba Sin poder enseñaros nada Porque eso es así Yo no os puedo enseñar nada Yo os puedo hypear Y os adelanto desde aquí Que desde Seven Deadly Sin Grand Cross No había visto un juego tan pulido A partir de ahora Y esto lo digo totalmente en serio A partir de ahora Empresa coreana Que me diga Oye te voy a sacar un gacha Yo voy a estar ahí ¿Sabéis cuál es el problema? Que mis IPs favoritas Más allá de Pues bueno El Black Clover Que me lo vi recientemente Y que me flipó O sea me ha enamorado A un nivel Que no me esperaba que me enamorase Mis IPs favoritas Las tiene Bandai Que Bandai No acostumbra Digamos Digamos que no acostumbra A hacer las cosas Especialmente bien ¿No? Pero oye La esperanza nunca se pierde Siempre está la oportunidad De que oye Alguna empresa coreana Vaya a Bandai Y le diga Oye dame la licencia de Naruto Oye dame la licencia de One Piece Hostia sería espectacular Y es que lo que más he oído De mis colegas Durante esta semana Buah te imaginas un juego de One Piece así Buah te imaginas un juego de Naruto así Y yo digo sí Pero es que no va a ocurrir Porque Bandai Pero bueno No es que Bandai haga las cosas Siempre mal Estos son rumores Y bulos Y tonterías Que mucha gente Se empeña en decir Obviamente pues bueno Hay alguna que otra Cagadita Por ahí Pero bueno Esos son En general Que ya os digo Que es un juegazo Es que no os puedo decir nada más Que lo siento mucho por la gente Que no ha podido probar la beta Que recientemente Siguen llegando correos A la gente O sea Os siguen llegando Correos A vuestras A vuestras cuentas de correo Checadlos diariamente Porque he escuchado de gente Que le ha llegado ayer O que Hoy ya no Porque aún no he entrado En las redes y tal Pero Sin más Que sigáis chequeando Los correos Por si en algún momento Sois invitados a la beta Y que Lo único que os puedo decir Es que esto va Esto va a estar Muy guapo Esto va a estar muy Pero que muy bien Estoy muy hypeado gente Por fin estoy ilusionado Con un proyecto Después de tantísimo tiempo Por ejemplo Con The Strongest Hero Estaba así de ilusionado Porque era un juego Que pintaba muy bien Del que tenía muchas ganas De un IP que me encantaba Como es My Hero Academia Y al final acabó siendo Un poco desastre Pero es que yo creo Que esto va a estar espectacular De verdad O sea No veo Por donde puede salir mal esto No os lo digo totalmente En serio No lo puedo ver No lo puedo ver Está espectacular Así que ya os digo Aquí vais a tener de todo Absolutamente de todo Guías Análisis Novedades Obviamente también hablaremos De leaks en su momento Esto ya os lo he dicho Yo no voy a ser hipócrita Siempre he hablado De filtraciones Oye pues Se rumorea Que va a salir esto O se ha liqueado Que va a salir esto En la próxima actualización No pasa absolutamente nada Es algo totalmente normal Pero en este caso Con la beta Insisto Me quiero Me quiero mantener Firme en mis principios Porque creo que no es justo Que nos den acceso Anticipado a algo Y que nosotros Nos caguemos en su pecho Y que hagamos lo que queramos Como hacer contenido O hacer vídeos O compartir la pk Como han hecho algunas personas A mi me parece De ser muy sinvergüenza Pero bueno Ya cada uno con lo suyo E insisto Esto os lo dije en el video anterior Que nadie vaya a insultar a nadie Por favor Que cada uno haga lo que le dé la gana Y si en algún momento Le llega alguna demanda Como parece ser Que ha ocurrido por ahí Que ya hay gente Retirando contenido Diciendo que no va a liquear más Y tal Ya veremos que pasa Pero ya os digo La ciencia Vale gente Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Lo siento por no poderos enseñar más Es lo que hay Me quiero mantener Insisto firme En lo que os estaba mencionando De Bueno De no compartir Lo que me han dicho Que no comparta Pero Os digo yo Que vais a tener Mucho contenido Simplemente charlas Me parece muy bien esto Del sistema de combate Me gusta esto O no me gusta esto Lo vais a tener todo por aquí Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!